Están los jueces, ¿alguien sabe que hayan los jueces? Están todos nuevos. ¿Alguno sabe o alguna qué edificios hay que estar justo ahí atrás sucio? ¿Qué derechos tienen ustedes? Allá, tenemos el fondo. ¿Quién la puede ayudar? Allá al fondo hay alguien que va a ayudar. ¿Qué es este lugar? Allá tenemos... Y sobre todo, Cid de Jarmier. ¡Vamos! ¡Juana! ¡Juana! A todos para tomar las decisiones importantes. ¡No rujan a la luz! ¡No rujan a la luz! ¡nyan! ¡No! ¡No rujan a la luz! ¡Gracias!